Gracias, hija. Te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias, querida. Hijo, ¿no vas a decir nada? No sé qué decir. Es que no me lo esperaba. No será muy pronto para casarse, padre. Dudo que puedas conocer bien a esa señora. Y nosotros no sabemos nada de su vida. Yo la conozco lo suficiente. Y puedo hacer mis elecciones solo. Ya está decidido. Me casaré lo antes posible.